Es época de abrazarnos, de regalar lo mejor de nosotros, de hacer balances y fijarnos metas para el año que viene. Este ha sido un año de grandes éxitos, oportunidades y alegrías para nuestra institución. Es por ello que queremos compartir hoy con ustedes, cada una de ellas, y contarles esos objetivos y metas que nos trazamos y que hemos cumplido. Por eso, queremos compartir contigo algunas de las grandes alegrías con las cuales celebramos este cierre de año. Durante 2018, continuamos creciendo en todos los rincones de Colombia. Por eso hoy, somos la octava institución de educación superior privada más grande del país. Llegando al 86% del territorio nacional, a través de nuestros 60 centros de servicio universitario. Este año movilizamos más de 1.200 millones de pesos en proyectos de responsabilidad social. Somos una comunidad feliz, con más de 100.000 miembros, entre estudiantes, graduados, colaboradores y docentes, quienes llevan en el corazón el sello Ariandino. Con su liderazgo y compromiso, hoy transforman su realidad, la de sus familias, y trabajan por la construcción de un mejor país. Debido a todo lo que hemos logrado, a ese camino recorrido que nos ha llevado hoy a alegrías y a cumplir sueños y transformar vidas, es que hoy quiero a cada uno de ustedes, a los diferentes estamentos y a la comunidad académica que conforma Ariandina, desearles a ustedes y a sus familias una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019. Mil gracias a todos por creer y acompañarnos en este proyecto tan hermoso que es Ariandina. Gracias a ti, esta casa, tu casa, seguirá creciendo y transformándose para que 2019 sea otro año de grandes logros. Celebra y comparte en esta Navidad el orgullo de pertenecer a la familia Ariandina y tener un corazón verde. Gracias.